Música ¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 3 el nuevo video tutorial sobre los layout y también cómo implementar un proyecto, una aplicación multilinguaje si bien es cierto que Codeigniter no soporta o no tiene ningún tipo de componente para trabajar con los layout existe una forma muy sencilla para poder implementar nuestro layout y poder reutilizar las plantillas header, footer, menú en nuestros controladores en otras acciones para no tener que repetir el código del encabezado a página, pie de página en cada una de las vistas así la idea es tener plantillas separadas y esa reutilizar en cada acción y página de nuestro controlador y por supuesto de la aplicación eso sería la primera parte, que implementarla es bastante sencillo pero lo importante acá es ver cuál es esa técnica que podemos utilizar y lo segundo, el multilinguaje el multilinguaje si lo soporta por lo tanto vamos a utilizar los componentes del lenguaje que trae Codeigniter para cambiar los textos según el idioma que seleccionemos en nuestra aplicación y justamente para que nuestra aplicación pueda leer el valor del lenguaje que está almacenada en nuestra sesión vamos a necesitar un hook un hook es un evento, un listener que intercepta en todos los controladores entonces cada vez que se ejecuta y el front controller selecciona un controlador y una acción de acuerdo a la ruta, al router de la URL entonces va a interceptar un evento el cual va a leer nuestra sesión va a obtener el lenguaje y va a cargar nuestros archivos de idioma y va a mostrar nuestros textos de acuerdo a nuestro lenguaje por ejemplo, español entonces serían esas dos partes que es muy importante implementar en cualquier aplicación con algún tipo de framework en PHP bien, vamos a trabajar entonces con nuestro IDE, con NetBeans vamos a abrir el proyecto que está para descarga que ya viene con toda la implementación del layout y también del sistema multilinguaje entonces como siempre abrir perdón, nuevo proyecto nos vamos a PHP hubo una aplicación existente por lo tanto ahí nos vamos a ir al htdocs y vamos a abrir el proyecto del módulo 3 así que lo tienen que descargar y lo copian en el htdocs o en el webroot de nuestro Apache seleccionamos 5.6 siguiente y finalizar bien, vamos a partir con el layout que es bastante simple en realidad por cada controlador por ejemplo en el controlador usuario o welcome también por ejemplo en welcome acá tenemos nuestro método layout un método layout que tenemos que crear ya y este método layout de nuestro controlador va a cargar la vista header y también la vista de la acción que se pasa por argumento el nombre de la vista con su ubicación y también los parámetros los parámetros que pasamos a la vista entonces en vez de usar en las acciones por ejemplo en index en vez de usar el el this load view usamos layout que sería nuestro método va a cargar el header luego carga nuestra vista con sus datos y luego carga el footer así de sencillo es muy parecido al mecanismo de include de include o require de php que incluye archivos o plantillas php pero acá usamos load view que es la forma para cargar vistas entonces cargamos primero el header al medio el la vista en cuestión que sería de nuestra acción en sí y luego el footer y aprovechamos de cargar un par de helper view por ejemplo html y url que se utilizan en casi toda nuestra vista y sobre todo en el header y en el footer por ejemplo url para cargar el logo alguna imagen o para cargar hojas de estilo en fin y si se fijan está dentro del directorio layout layout y el nombre de la plantilla sería header y acá footer entonces nos vamos a views layout y acá están nuestras plantillas entonces acá está el header que vamos a reutilizar en cada una de las páginas está implementado usamos base url por eso tenemos que cargar el helper url para poder cargar nuestras hojas de estilo y si tenemos también algún tipo de javascript también lo podemos cargar luego estamos implementando con con html5 utilizando bootstrap bootstrap que es un framework css3 y html5 el cual yo descargué el estilo de ese de ese framework y lo renombré a app como aplicación y está dentro de css bien ahí está css y ahí está todo el todos los estilos que incluye getbootstrap bueno si quieren obtener más información sobre bootstrap que es un framework que es muy fácil de utilizar ahora se escapa un poco de este curso pero si lo complementa entonces getbootstrap acá lo tenemos entonces es un popular html5 css javascript framework que nos permite crear plantillas diseños que son responsive por lo tanto se adaptan tanto a las tintas dispositivos ya sea un pc con diferentes resoluciones también aplicaciones móviles sobre una aplicación web acá los pueden descargar y lo que hice fue copiar el css a nuestro proyecto y lo renombre la documentación por ejemplo acá hay varios componentes para trabajar con botones o grupos de botones también tenemos drop downs para menú desplegable y acá está el código html con sus estilos en fin hay de todo también menú menú paginación etiquetas encabezados o títulos para un catálogo de fotos para mensajes de alerta en fin list group paneles también con distintos tipos de colores entonces panel primares asas info warning danger en fin bien y también también tenemos componentes acá perdón css para trabajar por ejemplo con tablas acá podemos maquetar una tabla con diseño y le podemos dar un diseño bastante más vistoso igual para maquetar un formulario con html5 con div bueno en todo caso este tipo de diseño lo vamos a implementar en todos los ejemplos del curso para trabajar con botones en fin bien y vamos a continuar ya acá tenemos el header y lo que viene sería el contenido principal de nuestra acción también tenemos el footer que se reutiliza y acá incluso vamos a incluir gquery acá estamos incluyendo librería de gquery que vamos a trabajar después con ajax entonces por eso la estamos incluyendo aunque no vamos a trabajar con ajax en este módulo pero si más adelante y también podemos implementar cualquier tipo de cosas que queramos con gquery y nuestro pie de página footer con algún contenido que queramos que se repita en cada una de las páginas bien vamos a ejecutar nuestro ejemplo y acá lo tenemos entonces acá está el el header y si fijan que responsive es decir se adapta a nuestra a nuestra resolución y tamaño del navegador acá lo tenemos en pantalla completa este es el contenido central de la vista welcome y acá tenemos el pie de página entonces si nos vamos a usuario se mantiene el header y también se mantiene el footer se mantiene el header y el footer bien como tenemos el controlador welcome también tenemos usuario con la misma función con layout ahora como es un un ejemplo con dos controladores yo copié este este método en cada uno de los controladores en usuario y welcome pero lo ideal es no tener que copiar en cada uno de los controladores sino es crear y crear en nuestro propio controlador un controlador genérico o padre y en ese controlador padre es tener el método layout luego nuestros controladores van a crear de este controlador padre por ejemplo acá rápidamente creé un controlador padre que se tiene que llamar se tiene que llamar y respetar la nomenclatura del framework como estamos extendiendo el controlador de codigniter le tenemos que llamar con un prefijo un prefijo que se configura en el archivo config ahora esto por supuesto es opcional en caso de que queramos reutilizar este método sin tener que copiarlo en cada controlador entonces en config si nos vamos a config acá tenemos subclases prefix es decir nuestras clases que estamos extendiendo del framework este prefijo por defecto se llama mi griega guión bajo así como como las clases de codigniter se llaman codigniter guión bajo o ci guión bajo nuestro componente se tiene que llamar mi griega ahora eso lo podemos modificar en el config pero si lo dejamos tal como viene está perfecto entonces acá yo creé un controlador genérico que también se tiene que llamar controller ya que lo estamos extendiendo y con el prefijo mi y acá copio y implementamos nuestros métodos que queremos utilizar en cada uno de los controladores entonces de esta forma en usuario en vez de heredar de ci controller es decir de controlador codigniter va a heredar de nuestra implementación de mi controller y quitamos el método layout ya que lo estamos heredando de acá y lo mismo también en welcome también welcome hereda de mi controller para poder heredar el método layout ahora donde tiene que quedar la clase mi controller tiene que quedar en el territorio core acá se guardan las clases que estamos extendiendo del framework entonces se crea este mi controller .php el nombre del archivo se tiene que llamar igual que el nombre de la clase y tiene que estar dentro de core importante respetar la nomenclatura porque si no simplemente no funciona ya que está todo está todo estructurado para que funcione de esta forma respetando el prefijo y también respetando el nombre de la clase controller que se tiene que llamar controller igual que controller de codeigniter y acá podemos tener todos los métodos que queramos así como layout y esos métodos los podemos reutilizar en nuestros controladores entonces eso sería una forma de poder reutilizar métodos y extender un poco más el framework en este caso en particular el controlador de codeigniter y poder dar un poco más de funcionalidades de métodos por ejemplo implementando el layout bien creo que el tema del layout está más que claro está más que claro y es bastante simple bien y para finalizar este video tutorial vamos a probar este nuevo cambio que hicimos con la clase controladora padre con mi controller y está funcionando perfecto entonces es importante respetar el estándar el estándar que propone el framework porque por ejemplo si renombramos en vez de controller le ponemos mi controlador mi controlador y eso también lo renombramos la clase y heredamos también acá de mi controlador y también el welcome entonces al colocar un nombre que no corresponde porque en realidad debiese ser controller vamos a guardar y acá va a tirar un error mi controlador no lo encuentra ya que codigniter espera y da por supuesto de que nuestro controlador padre se tiene que llamar controller igual que la clase padre de codigniter entonces por eso es importante respetar los estándares entonces volvemos a como lo teníamos antes guardamos y actualizamos y ahora sí que funciona entonces es importante respetar el estándar y los nombres que debe tener nuestra clase padre controller que estamos heredando de codigniter CI controller bien quedamos hasta acá y en el siguiente video tutorial continuamos con con el sistema multilinguaje les habló el profesor Andrés Guzmán hasta la próxima